Bien, agradecido la invitación y contento de estar aquí. ¿Veimos cantando el concepto de rebelión? Sí, cabrón, yo creo que probablemente fue eso. ¡Ah! Yo creo que... Porque... Y todo, y ahí sí. Preguntarte sobre esas fotos con Karol. Pues traigo el trabajo, me encanta tu pregunta. ¡Ah! Este, yo más, cabrón. La verdad que estoy preparando el disco el siguiente año, se viene disco nuevo, se viene gira nueva. Estoy muy emocionado porque es un concepto que es muy mi proyecto, muy Mario Bautista. Desde siempre siento que mi proyecto se divide en estos dos mundos, que es el mundo de la fiesta, el mundo de la celebración, del antro, de Baby Girl, Tequila, todas estas canciones. Y el mundo de la reflexión, el mundo del amor, lo que realmente quiero dejar a través de mi música, en la humanidad, que es como brindo, mejor así, cabrón, yo puedo. Entonces, el álbum que viene es la combinación de estos dos mundos, lo mejor de los dos, solo para ustedes. Oye, ¿y estas fotos con Karol, Mario? ¿Qué nos puede decir? Bien, estoy bien, estoy soltero, estoy agradecido, disfrutando del presente, disfrutando de la gente que me rodea, de mis seres queridos. Y Karol es una amiga de hace muchos años, la quiero muchísimo, y es una gran persona, me encanta estar ahí cerquita de ella porque siempre está riendo, siempre está en buen mood, y creo que eso es súper importante, como contagiarse esa energía. Entonces, por eso ahí nos han visto juntitos. ¿Pero si tomaría la oportunidad de conocerse en otra faceta, Mario? No sé, que la vida fluya. No tengo prisa, acabo de terminar una relación hace tres meses, entonces, realmente estoy fluyendo, estoy agradecido, estoy disfrutando, y ahora estamos en la alfombra. ¿Qué cierres del año? ¿Es algo especial que hagas para Navidad? Pues sí, claro, con mi familia, nos reunimos todos, todos juntitos, a pasarla en familia, a celebrar. Pues, nos damos intercambio, también jugamos entre nosotros, estamos planeando ahí toda una fiesta, que está bastante interesante, buscando varios juegos, para poder jugar esa noche. Y sí, 100%, o sea, la prioridad es la familia, ese es mi pilar central para crear en la vida, y voy a estar junto a ellos esta Navidad. Gracias, cuídense. Gracias, muy bien.